Siento el invierno en la piel Hoy cierro los ojos y te puedo ver Cuanto me hiciste feliz y ahora te alejas Echo de menos tu sed, tu aroma, tu cuerpo y tu amanecer Cuando no existe un porqué, el alma se quiebra Hoy me devuelves las ganas de ti Pero mi amor te lo queda Me toca perder, me toca aceptar Que pasen los días sin verte llegar Me toca entender que esta realidad es una condena No tiene sentido amar cuando el fuego no quema Solo me queda tu adiós, abriste una herida en mi corazón ¿Cómo pudiste fingir eternas promesas? Hoy me devuelves las ganas de ti Pero mi amor te lo queda Me toca perder, me toca aceptar Que pasen los días sin verte llegar Me toca entender que esta realidad es una condena No tiene sentido amar cuando el fuego no quema Ya no vale la pena No vale la pena Me recorre el frío porque sé que te he perdido Refugiándome en la soledad Poco a poco salvo del vacío No me paro en el camino Volveré a soñar Me toca perder, me toca aceptar Que pasen los días sin verte llegar Me toca entender que esta realidad es una condena No tiene sentido amar cuando el fuego no quema Ya no vale la pena No vale la pena No vale la pena